Vamos a hacer la exposición de las manos en agua. Loción Amamelis, que es uno de los productos nuevos de este año. Más que nuevos es un poco volver a lo que ya trabajábamos hace unos años, que es una loción desinfectante, para desinfectar tus manos simplemente con las esponjitas, que ya van... las introducimos y limpiamos toda la zona. O sea, esa es una de las diferencias, no tenés que... Humedecer tus manos en agua. Secamos bien, siempre presionando, mimando al cliente. Claro. Bueno, lo que sería, lo que te hablaba, era limar todas las uñas, evidentemente siempre en una dirección, ¿vale? Todas las uñas dejarlas del mismo tamaño. Lo que he hecho en el vasito Dappen, en el reverso del vasito Dappen, he aplicado un poquito de producto. Este producto es un eliminador de cutículas que no es nuevo, ya lo llevamos utilizando hace mucho tiempo. Este eliminador lo que tiene es que nos evita el corte de la cutícula. ¿Por qué? Por su composición. La composición, los componentes más importantes serían el hidróxido sódico, que nos ayuda a eliminar, y el aloe vera, que nos ayuda a hidratar y cicatrizar, con lo cual no daña. Esto quiere decir que si tienes mucha cutícula, no te la va a quitar de repente. Es un tratamiento que es progresivo en sí, ¿vale? Se colocaría el producto por todas las cutículas laterales de la uña y, si es necesario, bajo el borde libre. Si toca piel sana, si toca uña sana, no pasa nada. Es producto cosmético, no médico, ni farmacéutico, ni nada por el estilo. Esta es la que lleva al factor hidratante natural, que hemos dicho que está compuesto de otros ingredientes que realmente lo que va a hacer es aportar lo que le está faltando al hombre cuando él sura. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Aplicaremos una pequeña porción y extender. Vamos a extender por lo que sería la mano. Bueno, vamos a aplicar una bolsa, vamos a intentar que no se nos quede el producto en la bolsita. Pones la manita aquí, así, tal que así. Y entonces lo dejaríamos así por un tiempo de 10 minutos. Pero a los 5 minutos podremos trabajar ya lo que sería la cutícula. Entonces, ¿para más que nada como que me penetre el producto? Para que te penetre el producto. Es decir, provocamos la ocursión, tu mano empieza a sudar, va penetrando el producto. Vamos a conseguir que penetre las capas más internas de la piel. Ok. ¿Vale? Y vamos a conseguir una hidratación, una nutrición. Ya ha pasado el tiempo de exposición, ahora lo que te voy a hacer es cortar la zona punteada y comenzar a trabajar. Voy a dejar que la zona de la palma de la mano, el dorso de la mano siga trabajando. Para eso, cortamos bien la zona punteada. Vamos a sustituir el temido palito de naranjo con el pincel separador de cutículas. Entonces, amigos, aquí nosotros nos quedamos en la convención. ¿Y qué les parece si vamos a ver un poquito qué dijo la gente o cuáles fueron sus impresiones de la convención de estética? Así que vamos a hablar con toda la gente. Ya vimos técnicas y productos nuevos. ¿Pero qué le pareció la cuarta convención internacional de estética a todo el público que nos visitó? Bueno, está excelente, ¿verdad? Hay mucha organización de parte de las personas que estuvieron a cargo. Y es interesante, de verdad que todos los eventos que hemos presenciado han estado muy interesantes. Ya es la segunda vez que vengo a la convención de estética. Me parece muy ilustrativo, aprende demasiado uno. ¿Qué te digo? Excelencia. O sea, los productos son totalmente de calidad. Súper, súper profesional, muy excelente. Demasiado bien. Claro que sí, me gustó mucho. Explicaron muy bien, muy bonito. Excelente. Me dan todo lo que necesito. Las muchachas muy atentas, el servicio, todo es excelente. Yo los recomiendo cualquier cantidad porque en verdad que le atinan a uno. Está muy, muy lindo, ¿verdad? Y nos enseñan muchas cosas nuevas que eso es, para eso venimos, ¿verdad? Para ir progresando mejor en lo que es la estética. Es la, gracias a Dios, es la cuarta vez que estoy acá. Y todo nuevo, nuevas tendencias. Y es muy importante porque esto es como la moda. Cada vez sale algo nuevo, algo diferente. Y es bonito enriquecernos con conocimiento para poder brindar una mejor alternativa de servicio a los clientes. Para mí es excelente. Es una forma de estar con la tecnología, en conocimientos, en equipo, en cosmetología. Y gracias al equipo moderno, ¿verdad? Que realmente nos ofrece esto. Y nosotros como institución pública, para nosotros es un gran beneficio. Tanto en la formación profesional, ¿verdad? Que es nuestra labor. Por eso, como se dice, es un hombre que nos buscaba un hombre, nos buscaba un hombre. Y al final, como ven, salí doblemente premiado. Y esperamos que todas las personas que nos acompañaron, vuelvan el próximo año. Y los que no vinieron, que no se la pierdan. Pues de seguro, después se van a arrepentir. Y como siempre les digo, recuerde, que usted lo vio primero en su programa Lux.